Buenas noches Don Nelson, nuevamente estamos aquí para seguir cubriendo a Tricolor. ¿Qué le pareció nuevamente 4-0? Se están acostumbrando a Tricolor, parece a marcar 4 goles. ¿Qué le pareció el resultado? No, primero que nada, buenas noches. Lo lindo del fútbol es esto, porque nosotros en algún momento estuvimos bastante, hemos sufrido mucho en el fútbol, o sea, desde mi llegada ha sido complicado acá, entonces ha sido complicado. Uno como técnico entrega esto, o sea, lo que busca es que los jugadores estén contentos, que lo disfruten, y qué mejor da buen fútbol, a pesar de que la cancha no lo juega a favor, pero hemos tratado de colocar el balón a ras de piso, cómo se divierten, cómo juegan, cómo se unen, entonces eso es lo lindo del fútbol. Ahora va a ser lo difícil en mantenerlo, pues estamos dentro de los seis, y ahora hay que mantenerlo, porque a Tricolor, yo creo que mucha gente pensaba que este año iba a ser un año nefasto, porque por los resultados que teníamos y hay que reconocer eso, pero gracias a Dios, a base de trabajo hemos revertido la situación y hoy en día estamos poniendo un cubo para la Liga. ¿Y en qué se ha basado este cambio de actitud, este cambio de juego, en cuanto a Tricolor, que se ha logrado, como dije anteriormente, concretar mucho este tema de los goles? Es que es difícil, pues yo soy un técnico que le gusta la intensidad, un técnico que le gusta presionar, me gusta tratar de que el equipo real cometa muchos errores, y así nosotros poder llegar de buena manera. Gracias a Dios se ha dado. Entonces el equipo del año pasado era un equipo que jugaba bastante bien, que tocaba, pero ahora complementamos las dos cosas, el pressing y tener el balón, y con Gregor y Aguilera lo hemos hecho bien. No solamente Gregor, sino con todo el equipo, todo el equipo hace un desgaste y ese desgaste después se lleva a cabo con un triunfo como lo hicimos, o sea, no es menor a hacer ocho goles en dos partidos y tener el arco en cero, esos trabajos, tanto como el profe Porra, como Gonzalo Pilar, como el profe Diego Prador de Arquero, y también trabajos de los mismos compañeros que van apurando a los compañeros que están adelante. Se han visto que han estado bien paraditos en defensa, el medio campo también ha cumplido su labor, y para qué decir los delanteros que han logrado convertir los goles que se les presentan. Teníamos una pequeña deuda de festividad, hemos hecho harto trabajo de definición en la semana, hicimos también harto trabajo defensivo también, y el profador del arquero, el profador del arquero, el profe Diego, también hace un trabajo notable con los arqueros, y esto no es solamente mío, sino que también del cuerpo técnico completo, de los familiares que también vienen a ayudar, porque nosotros terminamos esta tarde aquí los entrenamientos, del mismo Leandro, don Leandro a nosotros los tiene de todo, no pudimos quejarlo, el gerente de tricolor, o sea, tenemos balones, no podemos quejarlo, solamente disfrutar y asumir la responsabilidad, pues si ustedes están haciendo las cosas bien, las instituciones, entonces la idea es tratar de pelear una liguía en cubo, ¿por qué no podemos? Si todos los equipos tenemos la opción y la posibilidad de pelear, y nosotros vamos a pelear hasta el último. ¿Y qué esperan ahora que están ahora con estos 13 puntos, que ya subieron a la parte de arriba, a la liguilla, perdón, de la tabla de posiciones, para los próximos partidos, Talagante, que se viene? Primero el lunes tratar de que no me llegue ningún jugador lesionado, recuperar a los que están lesionados, ver las tarjetas, la acumulación de tarjeta amarilla, y ir a hacer un partido inteligente a Talagante, porque va a ser lindo. Yo de cuando llegué, en algún momento se los mencioné, de que la idea de nosotros era ir a pelear a Talagante, pero a pelear algo, algo real, y eso es algo real, es pelear nuestro cupo, y lo vamos a defender a muerte, a muerte lo vamos a pelear, así que ojalá Dios quiera que la gente la acompañe, y la gente empiece a ilusionarse con este equipo, porque nosotros vamos a dejar la vida en cada balón, y incluso ustedes se han dado cuenta, que el sacrificio que hacen ellos, es difícil de venir a entrenar, después de un trabajo, después de un estudio, siete y media, los vamos a las once, doce de la noche, entonces, el sacrificio hoy en día se está anotando, y se está anotando en esa base de buen juego, y con goles, que eso es lo determinante, para poder ganarle un equipo. Aprovechando aquí la cámara, para que le hagan un llamado a la hinchada de Tricolor, para que lo siga acompañando. Sí, un llamado, o sea, un llamado para que venga a ver el sacrificio que están haciendo estos jugadores, independiente de que nosotros somos de afuera, pero estamos defendiendo a esta institución, estamos tratando de que esta institución pelea una liguilla, que pegue una liguilla, y estamos tratando de que también se llene el estadio, y también de que ellos tengan una posibilidad real de poder pelear una liguilla, para que tengan una posibilidad también de poder abrir una puerta para otra institución, o quién sabe, de tratar de dejar a Tricolor en tercera, ¿por qué no? Ya, pues, Nelson, le quitamos más tiempo para que siga celebrando este triunfo, y bueno, ojalá sigan dando los resultados para la próxima semana. No, agradecer, pues hay que seguir con la misma humildad, porque si nosotros también hemos tocado, hemos tocado, estuvimos casi a tocar fondo, o sea, la gente yo creo que también se va a dar a base de resultados, pero acá hay un trabajo, y también agradecer a la gente que me ayudó a no tomar la decisión de salir de acá, o sea, es un proceso, y acá Tricolor me lo ha dado, entonces yo no puedo ser malagradecido y decir, no, que me echaron, porque tuve un momento de perder 3, 4 partidos seguidos, entonces, en otro lado uno no lo encuentra, yo acá lo encontré, o sea, lo encontré porque me respaldaron en todo momento, y eso es lo difícil, y uno tiene que ser agradecido, y yo agradezco, hoy en día se están dando los resultados de a poco, y el equipo ya está consiguiendo un sello, con lo que el técnico quiere, como que el equipo juegue, entonces, hay que seguir tranquilo, con la misma humildad, y como le digo yo, vamos a ir allá a Talagante, a dejar la vida. Le deseamos mucho éxito para el partido contra Talagante, y esperamos seguir viéndonos. No, gracias a ustedes, este triunfo también quiero hacérselo aparte a Pacheco, que está un lesionado, Pacheco ha sufrido unas lesiones importantes, y ha tenido muchas ganas de poder aportar, pero, él ha aportado con venir acá, con sus compañeros, vino enyesado, vino con muleta, así que, también este triunfo para él, para el Jano, que el arquero que tenemos, que está pasando un momento difícil, le falleció un ser crío de ellos, también, me pongo contento, porque es trauma, lo vamos a tener ya para el próximo partido, también es algo sólido, algo que también es un punto anímico para nosotros, importante, así que vamos a ir mejorando también la parte ofensiva, en el juego aéreo también, y ustedes saben lo que es trauma para Paine, así que, rico que verlo entrenar, y ya la próxima semana, ya está a disposición del cuerpo técnico. Mucha suerte nuevamente, Don Nelson, y muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, que estén un buen fin de semana. Gracias. Vive toda la emoción del deporte, por RMTV Sport. ¡Gracias!